Bueno, pues ahí lo estábamos viendo y como ven lo tenemos hoy aquí de manera presencial con nosotros. Es verdad que fue el pasado día 1 de agosto, que por unas cosas por otras no hemos podido vernos antes, pero cuéntanos un poquito, Albi, ¿qué tal estás y cómo fue esta carrera? Bueno, muchas gracias sobre todo por la invitación, primero que nada. Nada, la idea de esto surgió en casa. Le dije a mi mujer que como este año no había carreras ninguna por el tema del COVID, pues decidí hacer algo de una distancia larga, más o menos, y le dije a la mujer que aprovechamos y si se podía ayudar a la gente, porque se está pasando bastante mal por la situación, pues ya podíamos aprovechar y sacar algo para que realmente lo necesite. Es decir, que fue como de la nada, digamos, que fue una iniciativa de decir, bueno, pues ya que no se puede de manera oficial hacer ninguna carrera, se hace una especie de salida grupal para ayudar a los colectivos vulnerables de la isla. Sí, exactamente. En un principio pensé un entreno solamente yo, pero después comentándolo con amigos y demás, pues las ideas le vino bien y decidieron acompañarme y tuvo, parece que buena aceptación. Sí, eso te iba a comentar porque vi que, bueno, si nos llegó, ¿no? Que en las imágenes creo que se puede ver que hay muchísimos alimentos que han conseguido recolectar. Tuvieron un buen respaldo, por tanto, ¿no? De la gente, de todos los que quisieron aportar ese granito de arena a la salida. Sí, bastante. La gente fue bastante solidaria. También quiero agradecer ya que estamos al Ayuntamiento de Yaisa, a los voluntarios de Protección Civil, a los que me han ayudado estos dos o tres años atrás, que son Más Deportes, La Cantosa y Suplementación Pro, que son mis patrocinadores. Y sí, yo pensaba, tenía miedo porque en un principio pensaba que no iba a sacar mucho porque era poco tiempo de tanta relación para publicitarlo y demás, pero el vídeo, cuando se puso el vídeo... Ahí estamos viendo imágenes de la carrera. Eso fue la salida, ese es uno de mis patrocinadores y tuvo bastante buena aceptación. Bueno, ahí vemos los cinco pales de alimentos que se sacaron y yo creo que, vamos, por mí me quedé bastante satisfecho. Bastante satisfecho, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, en las redes, por ejemplo, sí que hubo una gran oleada de apoyo y de comentarios, de respaldo, de tanto pre-salida como después de la salida, de agradecimiento y demás de todos los vecinos. Sí, la verdad es que sí, hombre, me hubiese gustado hacerlo con más antelación, darle un poquito más de bombo y demás, que la idea es, si se puede y tengo y saco el tiempo de donde pueda, pues la idea es hacer algo más, no te puedo decir el qué, pero algo más quiero hacer. Y si es con fin de ayudar, ya que económicamente todos somos de clase o trabajadora, pues hacerlo haciendo lo que nos gusta, que es correr, y si se puede sacar algo para ayudar, perfecto. Sí, claro, que estamos en una situación, como comentas, bueno, pues lo hemos visto, tú lo has visto, que por eso, entre otras cosas, ha hecho esta carrera, que hay muchísima gente que se ha quedado en situación de vulnerabilidad en la isla de Lanzarote, gente que incluso antes de esta crisis, ¿no?, del COVID, estaba, oye, pues bien, ¿no?, que vivía bien día a día y que de un momento a otro, pues se ha quedado sin ingresos ninguno, ¿no? Entonces creo que precisamente este tipo de, siempre lo digo, y agradezco muchísimo tanto que estés hoy aquí con nosotros como por haber hecho esta, y haber tenido esta iniciativa, porque hacen muchísima falta en la isla de Lanzarote ahora mismo, la verdad. Y la cantidad de alimentos que recolectaron, ¿sabes a cuántas familias fueron?, ¿qué pudieron cubrir con eso? Ahí ya no te puedo decir, ahí el seque, los alimentos recaudados, protección civil ya a través de servicios sociales, que tienen una lista de la gente que lo necesita, de la gente que ha pedido ayuda, digamos, pues irán repartiendo algo variado a varias familias, pero no te puedo decir la cantidad de familias que se les pudiera dar. De todos modos, ¿cuánta cantidad dijiste que recogieron? Cinco pales. Cinco pales. En kilos no lo sé, pero más o menos, más de 400 kilos seguro. Es bastante. Y ya habías hecho algún tipo de proyecto similar o fue tu nueva experiencia. Sí, fue una nueva experiencia y lo volvería a repetir, vamos, mañana mismo si me dices, aunque no tenga entreno, pues de hecho para este entrenamiento no tenía entreno ninguno, prácticamente. Pero, vamos, el fin era, valía la pena, aunque llegara caminando o como sea, pero vale la pena hacerlo. Porque cuéntanos un poquito cuántos kilómetros fueron, cuál fue el proceso de la carrera, porque se quiera pasar por los diferentes pueblos. Cuéntanos un poquito cómo fue. Bueno, el kilometraje de la salida, pues eran 65 kilómetros y la idea era, me la dio un amigo, de hecho, yo quería cruzar la isla de norte a sur, pero me dieron la idea, ya que estaba en el municipio de Llaiza y entraba el ayuntamiento y demás, pues ¿por qué no hacerlo en el municipio de Llaiza? Pues la idea fue unir todos los pueblos que forman el municipio de Llaiza, pasar por cada pueblo, más o menos en el sitio céntrico de cada pueblo, saliendo desde Femés, Las Casitas, Playa Quemada, Puerto Galero, Llajeria, Uga, Llaiza, La Degollada, El Golfo, Las Breñas, Mació y con terminación en Playa Blanca. Y luego cada uno de los vecinos de esos pueblos eran los que podían aportar, ¿no? Sí. El tema de la alimentación. Exactamente, sí, en cada punto estaban los voluntarios de protección civil que era quien se encargaba de recoger los alimentos que dejaba la gente, ¿vamos? Y en cada pueblo también teníamos, contigo la ayuda de mi familia, que siempre está metida en el ajo conmigo siempre. Teníamos avituallamiento para que la gente se refrescara un poco, comiera y demás. Y bueno, leí, si no me equivoco, si no me corriges, que tuviste que hacer X kilómetros en solitario por el tema de la seguridad, ¿no? Que es algo que al final tuvieron que cambiar un poquito. Sí, fue la última noche, casi no duermo, a mí no me gusta ese tipo de cosas, es más cuando la gente... Ya espera algo, sí. Claro. Tuve que hacer desde Yaisa, bueno, sí, desde Yaisa, perdón, hasta llegar al Golfo, Las Breñas, lo tuve que hacer en solitario. Bueno, lo hice con un amigo, por temas de seguridad, no se pudo llevar un grupo, poderse sí se puede, pero pasa algo y vienen historias y yo no quiero... Ya que uno lo hace para ayudar, tampoco quiero estar... Seguridad ante todo. Seguridad ante todo, sí. ¿Y cuántos corredores hubo en la salida? ¿Con cuántos corredores contaban? En la salida contamos con 10 corredores, si no me equivoco, y después algunos se iban quedando por el camino en algún pueblo, porque ya era su kilometraje que iba a ser, y algunos se iban apuntando a la salida. Y bueno, ya hablar de sensaciones y de satisfacción, imagino que una satisfacción enorme ver precisamente el respaldo y el haber conseguido sobre todo el objetivo que te planteaste hasta el principio, ¿no? Sí, la verdad que la satisfacción, vamos, yo terminé con una sonrisa a la boca, estaba reventado, pero terminé con una sonrisa a la boca. Me imagino, tantos kilos. Por la cantidad de alimentos que se sacó, y me quedé con ganas de más por ese tema, porque no se le pudo dar el bombo que se le debería haber dado, por eso me quedé con ganas. Pero bueno, como bien dices, estás a la espera, digamos, de que se puedan hacer futuros proyectos, precisamente porque te das cuenta de la necesidad que hay, ¿no? Y sobre todo de la satisfacción que da el hacer este tipo de, exacto, el tener este tipo de iniciativas. Sí, 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 la verdad que sí. Y cuánto me dices que el respaldo, por ejemplo, de los vecinos fue, imagino que en cada pueblo, no sé si llegó, como dices, porque no hubo mucha promoción, si llegó a todos los pueblos o a todos los vecinos de cada pueblo, pero el respaldo fue, lo notaste. Quiero decir, bastante gente contaba, como dicen, esos habituallamientos, se acercaba a dejar alimentos. Sí, en los pueblos que más hubo esa dejada de alimentos fue Nuga, Yaisa y en Playa Blanca, si no me equivoco, creo que también hubo algo, porque en los demás pueblos también hay poca gente, no se le dio lo que estábamos comentando, no se le dio el bombo que se debería. Pero bueno, te digo, contento, aunque no se darán en todos los pueblos, contento por lo que se sacó y por poder, mi granito de arena y ayudar a, bueno, mi granito y los de los que salieron conmigo, acompañarme. Y te planteas quizás que futuros proyectos puedan ser en distintos municipios o... Sí, sí, sí. Sí, es la idea. Sí, es la idea. Sí, para ayudar un poquito a todos, no solamente a la gente del municipio, yo creo que en la isla hay bastante gente que lo necesita, porque la vista está que nos hemos, por ejemplo, una familia que trabaja en la hostelería, cuando pasó lo del tema del COVID, pues se me ganaron dos meses sin cobrar y eso no es... Hay muchísimos sectores que se han quedado, como digo, en situación de vulnerabilidad y que precisamente por eso se agradecen este tipo de iniciativas, porque es verdad que hay ayudas, pero hay muchas veces que no es suficiente, los trámites no son para nada ligeros, cuestan mucho, entonces hay cosas muy básicas, por ejemplo, el tema de comer, esencial, con las que no debe contar cualquier familia que se haya quedado en esa situación. Los alimentos y también en algo, si se pudiera ayudar en algo también de temas de hospitales y demás, porque... Está claro que en esta situación todo lo que sea ayudar y por eso, repito, se agradece muchísimo este tipo de iniciativas, de gente que voluntariamente y sin ánimo de lucro se presta para este tipo de cosas y por eso quería traerte al programa, para hacer ver la parte buena de todo esto, que existe mucha gente que tiene este tipo de iniciativas y que aportamos nuestro pequeño granito de arena para que esa situación no sea tan, dentro de lo malo, sea tan grave. Sí, la verdad es que sí, yo te digo, mañana mismo si me dicen, vamos a hacer esto por una causa solidaria, pues soy el primero que se apunta. Hombre, y más después de ver el resultado, me imagino. Sí, 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 y te digo, me quedé con ganas por eso mismo, no se le dio lo que se debería, pero que tuvo bastante buena aceptación, no me puedo quedar para nada y contentísimo, contentísimo. Bueno, pues yo por mi parte, Álvaro, y te agradezco muchísimo que estés hoy aquí con nosotros, te agradezco muchísimo, como digo, la iniciativa que has tenido, que ha servido, pues como ves, para ayudar probablemente a muchísimas personas por la cantidad de alimentos que han recogido y te deseo muchísima suerte en futuros proyectos. Pues gracias a ustedes por la invitación y espero que así sea, que en futuros proyectos podamos seguir ayudando, que es lo que importa. Estoy segura de que sí. Muchas gracias, Agri, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros.